Iker Casillas continúa dejando detalles de su nueva vida en Oporto a través de las redes sociales. En lo deportivo el portero ha comenzado la temporada como titular en el conjunto portugués y espera jugar lo mejor posible este año para disputar la próxima Eurocopa. Y en cuanto a lo personal parece que tanto Iker como su familia se han adaptado rápidamente al país vecino. Además la pareja ha recibido durante estos días la visita de Isabel Jiménez y Mayra del Pilar, amigas de Sara Carbonero con las que como se puede ver en esta foto compartieron una comida. Poco después el guardameta subió otra imagen a las redes sociales en la que Sara Carbonero juega con el pequeño Martín Casillas en la playa y es que toda la familia está disfrutando en esta nueva etapa de la costa. Tanto es así que Casillas siempre que puede visita la playa portuguesa y sube una imagen a Instagram. Iker Casillas que parece cada vez más feliz con este cambio radical en su vida. Incluso en esta nueva etapa ha conseguido tener más seguidores en las redes sociales. Como él mismo ha celebrado 5 millones de personas ven cada paso que da el portero de Loporto.